Bueno, a ver, da vuelta... Acá, Piti. Da vuelta una... Bueno, una más. Una más. Da vuelta una. A ver qué es ahí. Esta. Se vibra que es ahí. Mirá, claramente. A ver. Veo un accidente. Acá ve un accidente. Sí. Sí. Hoy me caí por la escalera. No. Te lo juro. Le conté yo... ¿Eh? No, no, amigo, no me contaste nada. No, no, no me contaste nada. Le conté yo, rodó por la escalera, te dije. A mí no me contó nada. Es una pavadita, ¿no? No discutamos por esa pavadita. Si tú tenés la marcha, la tenés a ver. Y las cartas. Sí. Y las cartas, sí. ¿Qué onda? Acá tenemos un caso objetivo. ¿Todo bien? A ver si Bababanga es tan bueno. Tirá de las cartas este. ¿Qué es Bababanga? Mirá. Son y o Ricardo, la mano. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien. Dale, dale, dale. Mirá. ¿Te animás? No sé, me da cosas. No sabés lo bueno que es. Se tiró las casas a él mismo y las cartas le dijeron que iba a conocer a una mujer hermosa. Fijate vos. ¿Están funcionando bien las cartas o están medio... A veces viene mi vida falluta, ¿viste? Total. No, no, no. Ven, te hacen chistes porque... No, no. Porque el humor es lo mío. El humor, yo, 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 yo. Es una cosa. Estuvo bien, estuvo bien. Ojo que explota el mundo si da vueltito una carta. Te vas de la cocina. Te vas de la cocina. Salís. Te vas de la cocina. No querés ver la experiencia. No, no. Concentración. Ah, chicos, siento que me están presionando. Dale, dale, a ver. Vas a ver. Da vuelta, da vuelta una carta. Es un viaje. Siento la energía así. Y bueno, dale. Es salvado. Elegí, elegí una. Se respira y se da vuelta una carta. Primero respira. Eso. ¿De vuelta? Sí. Sí, el chakra se alinea y se da vuelta la carta. Claro. Se alinea y se da vuelta la carta. Se da vuelta la carta. Ahí va. Suerte, suerte, suerte. Mirá. ¿Qué dice? Casamiento. No. Esto significa boda. Me estás jodiendo. De verdad. Pero claro. ¿Te vas a casar con Blas? Pero claro. ¿No nos ves acá que estamos como para casarnos? Sí. No, estás cargándote. Antes o después, en algún momento. Yo siempre creí en esta esposa. Sabía que hay algo más. Hay algo más que la razón. Da vuelta otra. Da vuelta otra. Dale. Estamos en esta. Uy, pero estoy muy cebado. Da vuelta. Y mirá si se adoptan. Mira si se adoptó. Para mí es algo, claro. Da vuelta así. Una casita es. Así la da la vuelta. O hijo. ¿Cómo es? ¿Para allá? Allá. Dale, dale. Ahí está. Seguro que es como, ¿no? Acá sale matrimonio frustrado. Un casamiento frustrado. ¿Y qué significa eso? Frustrado es que, no, bueno, es el más chiquito. Hay que, le falta un golpecito de horno. Hay que explicarle las cositas. Frustrado es como, como que Blas sale corriendo, digamos. Agarra la avenida y se va. Y no volvió nunca más. ¿Ah, sí? Como le pasó a Javiera, que le dejaron clavada en el arco. Te salgaste, loco. Estás en mi casa. No, no. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿bien? ¿Bien? Sí, más o menos igual. Más o menos. Porque estamos con mi amigo, Miguel Ángelo, que es un experto en tarot. Tirar las cartas. Pero, ¿sabés lo que acaba de salir ahí? ¿Qué? Que vos no te querés casar conmigo. Me estoy muriendo de hambre, guacho. Qué raro. ¿Por qué qué raro? Siempre tenés hambre vos. Vamos, quedamos un ratito más en la cama, dale. No, pero si vos tenés que ir a trabajar primero. No, hoy me voy a tomar el día. ¿Ah, sí? Sí. ¿No era que no la podías dejar sola, Renata? Bueno, pero fui ayer. ¿Qué? Yo estés cuatro horas ayer. Sí, tiene, pero trabajé un montón. Sos un chanta. Chanta, vos sos un chanta. Sos el número uno. Escuchame, yo trabajo un montón. Trabajando en el hogar. ¿En el hogar? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a ver? Ya tenía que pensar, no te acordar. Eso es un desastre. Ya. Tomate nada. No, ahora vamos a quedarnos un ratito más en la cama. Yo por mí me quedo, pero... ¿Posta, no vas a ir a trabajar? No, me voy a tomar el día. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a quedar acá con vos? ¿No sé qué pensar qué querés hacer? ¿A dónde querés ir? Yo no tengo que pensar nada. ¿Por qué? ¿Algún plan, no? ¿Nada? No, porque si estoy con vos, necesito plan. ¿Ah, sí? No. Bueno, me gusta eso. ¿Sabés qué me estoy acordando? ¿De qué? Dios mío, de este muchacho que vino a tirar las cartas. ¿Cómo le podés creer a ese? Clarotista ese. ¿Qué tiene de malo creer en eso? ¿Qué tiene de malo? Que son todas pavadas, hijo, todas pavadas. Y un casamiento frustrado. ¿Qué es eso? Mirá que le pegaba todo, ¿eh? ¿A qué? ¿El casamiento dónde está? Si nosotros no nos vamos a casar. ¿No? ¿No? Dios. ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Un momento que al baño. Bueno. Timbre, ¿podés atender? Puedo, sí, pero no quiero. ¿Cómo crees? Chiste. Están perdiendo el humor en esta casa. Estamos perdiendo el humor. Qué co... No, 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 está tremenda. Hola, sí. Buenos días. Busco al señor Diego Guerrico. Ah, el señor Guerrico. No, se nos fue. Se nos fue. Sí, se nos fue de... No, se nos fue de una conferencia. Ah, está de viaje. Sí, para la mujer. Sí, perdón. Buenos días. Buenos días. Soy Sebastián Carpaneto, abogado del estudio jurídico. Encantado. Encantado. Traigo aquí conmigo una orden de desalojo. ¿Qué? Chibi, bancame un segundo, yo después te llamo. ¿Qué pasó, Javiera? Nos vienen a desalojar. ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no pueden hacer esto. Están locos, están locos. Acá tiene que haber un error, no puede ser. Chicos, con cuidado, por favor. Mira, trajecín. Te estamos hablando acá nosotros. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, muchacha. No rompan nada, ¿eh? No rompan nada. Tranquila, tranquila. Por favor, acá tiene que haber un error. Voy a llamar a mi tío, por favor. Deme cinco minutos, de verdad. Sí, llamá a quien quiera, no hay problema. No, yo le estoy hablando bien, Carpaneto. Se lo pido, por favor. No se puede, no se puede. Simona, por favor. Simona, no hagas escándalo, por el amor de Dios. Es el cuadro preferido de Diego. Romeo, ¿podés comunicarse al tío? Te estoy intentando, pero no me atiendes, tío. Bueno, está bien. Dante, hacía algo. Dante. ¿Qué es que haga? Por favor. Acá figura que hay un playroom. No, no, no. No, no, no. No, 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 que es el preferido de Junior. Señorita, tenemos una orden de desalojo. Tenemos que llevar el playroom. ¿Dónde está? Por allá. Muchas gracias. ¿Cómo que por allá? ¿Qué buchoneada? ¿Dí que lado está? ¿No te lees? Por favor, chicos, tenemos que colaborar para hacer las cosas más fáciles cuando nos comuniquemos. ¿Cómo creer el doctor? Se va a solucionar absolutamente todo. Uy, cuidado, que lo estamos tan mal. Ay, perdón. No estoy, estoy quieto. Trece años tenés, Junior. No me jodas. Pero ¿por qué no te comportás como un adulto? No quiero hablar con vos, me parece, de este tema. ¿Por qué? Porque tienes razón. No, porque no tengo ganas de hablar. Sí, porque te lojas por una pavada. No será una pavada para vos, pero para mí no es ninguna pavada. Junior, ya dijimos. Siempre lo mismo. Terminamos hablando siempre del mismo tema. ¿Qué? Parecés un pendejo. Eh, dejá de agredirme. No, es que no te agredo, te digo la verdad. ¿No qué verdad? Sí, es la verdad. ¿Qué pasó la última vez? ¿Qué? ¿Por qué nos separamos? Porque yo no quería adoptar, que te dije que era muy reciente. Sí. Ahora que no me quiero casar, ¿qué nos vamos a separar? No sé, te querés separar. No, yo creo que estamos bien, Junior, eso quiero. ¿Y no estamos bien? Pero, escuchame una cosa, no es que no me quiera casar. Ah, no. No, no me quiero casar ahora. Es lo mismo. No, no es lo mismo, una cosa es proyectar algo a futuro. Otra cosa es apurar las cosas ahora. ¿Vos me amás? ¿Y te da vergüenza? ¿Qué cosa? ¿Te da vergüenza que la gente sepa que vos me amás? ¿Qué? Respóndeme. No, obvio que no. ¿Y entonces por qué no te querés casar conmigo? No me la hagas más difícil. Es que no te la hago difícil, sos vos el que no se quiere casar, no soy yo. ¿Qué querés que haga? No soy yo el que te la hace difícil. ¿Te das cuenta cómo no se puede hablar? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque inventás un problema donde no lo hay. No estoy inventando nada. ¿Cómo que no? No. Dijimos que no íbamos a discutir esto, eso es una pavada. No, no vamos nada, no, no vamos nada. A ver, a ver, para un momento, espera. ¿Qué? Quedándote ahí sentada y cantando no vas a conseguir nada. No me importa, yo de acá no me muevo. Por favor, bajate de una vez. Te estoy diciendo que no, no me entendés, no me voy a mover, no me importa lo que digas. Bueno, no me hables en ese tono, eh. Si ustedes no colaboran, van a tener problemas. ¿Y ustedes van a tener problemas si se siguen llevando todo? ¿Me estás cargando? ¿Cómo vas a hacer esto? Bájate, por favor, te lo pido. No, te estoy diciendo que no. ¿Cómo que hoy tiene que pasar esto? ¿Cómo que hoy te iba a renunciar? ¿Qué dijiste? No, nada. No, 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 esos portarretratos no que son de la familia perteneces. Y si, por favor, no, 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 esto toda la vida estuvo acá. Y esto es una obra de arte que pertenece a la... Suelte, por favor, es una obra de arte, cariño. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás remodelando el living? ¿Qué pasó? Bueno, era hora. No, no estamos remodelando nada. Pero si no necesitan algunas cosas, a mí me encantaría llevármelas. No, no. Porque estoy por adquirir un departamentito en uno... No, 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 ¿qué? Necesitamos todo. Necesitamos todo lo que ves, se queda acá y lo necesitamos. Pero, pero, ¿qué está pasando? No, si son esas caras, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que estos chabones están llevando todas nuestras cosas. Nena, bajate de una vez. Nena, no, me llamo Simona, me pusieron un nombre para algo. Simona. Bueno, Simona, bajate de una vez, así podemos terminar con el desalojo. ¡No! ¿Desalojo? Sí, Lucre, ¿por qué no vas a avisarle al Junior, por favor? Ah, no, 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 no. Igrecia. No, 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 no quiero, no quiero. Cada vez que abro esa puerta están ahí, chapando, ahí todos enrocados. Por favor, que estoy muy alterada. Ah, yo también estoy alterada. Les quería contar algo y siempre pasa algo. Siempre que quiero contar algo, secuestran a una, desalojo. Bueno, bueno, contá, ¿a qué tenés que contar? A ver, contá. Contá. Ahora no. Bueno, entonces andá a buscar a su Junior. No, tampoco quiero. Por favor, por favor, gracias, voy yo, voy yo. Gracias, a mí. A usted, gracias. Simona, bajate, por favor. No. ¡Lula! ¿Qué? Vení acá. Voy, te parones acá. Y ahí está, te sentás. ¿Qué? Está bien. Yo no sé qué está pasando, pero te sigo, ¿eh? Muy bien, me atás a la tumba. Vos también, vení acá. ¿Puedo yo? Vos también, vení acá, sentate en el remano. Acá estamos todos. Ahí está, ¿eh? Va. De acá no se va a más nadie, ¿eh? Vos no salís. No salís. Dejemos un cambio. Yo sé que supuestamente no hay que quemar etapas, que no hay que apurarse, pero yo hace un montón que quiero hacer esto de verdad con vos. Yo me quiero casar, yo te amo. Entonces, si vos me amás a mí y te querés casar, no entiendo por qué no lo podemos hacer. Claro. No, sí, tenés razón, ¿sabés qué? Nos casamos. ¿Vos también estás diciendo? Sí, de verdad. Decime fecha, hora. Lugar, una catedral, una iglesia, no sé, acá, provincia, otro país. No, pero ¿cómo me vas a joder con esto? No, no te estoy poniendo. No, no, sos un boludo. ¿Qué dijimos nosotros? ¿Qué? ¿Qué dijimos? Que no vamos a discutir más por esta pabada. Deja, deja, deja. Yo directamente no quiero que me digas más nada, porque me parece que me estás tomando el pelo, chabón. Te estoy tomando el pelo, Junior, pero después te vas a poner a pensar. ¿Y te das cuenta que es una locura? Nos estamos peleando porque yo no me quiero casar ahora con vos. No, es que no es eso. ¿Cuál es el problema, entonces? El problema es que a veces siento que te quiero demasiado. ¿Qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo que siento que te vas a ir, que me vas a abandonar? ¿Qué haces, Junior? No, Junior, no me crees la cosa, vos no me vas. No estoy mezclando nada. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó, Javiera? Que no escucharon nada. No, estábamos discutiendo. ¿Nos enteraron de nada? No. ¿Lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Nos están desalojando. ¿Cómo que...? Que nos están desalojando. ¿Pero de dónde nos están desalojando? ¿Pero de dónde va a ser? Junior, de esta casa. ¿De quién nos está desalojando? No sé, pero se están llevando absolutamente todos los muebles, los adornos, los portarretratos con las fotos de ustedes. Esto es terrible. Junior es el más chico de la familia, ¿no? Si bien no es menor de edad, es mayor, pero es como el Benjamín. Por eso debe estar asustado, debe estar... Se encerró por eso. Sí, se encerró y nos está haciendo perder mucho tiempo. Pero es que no es fácil. Pero yo no digo que sea fácil, pero no se pueden amotinar así. Chicos, abran la puerta de una vez. De ninguna manera. Mire que los procedimientos de desalojo suelen ser conflictivos, pero esto es cualquier cosa. Es que debe estar aterrado, pobrecito. Yo lo entiendo, pero tarde o temprano, vamos a terminar entrando. No, yo entiendo perfectamente, sí. Usted entiende, pero yo no quisiera terminar llamando a la policía y que intervenga en esto. No, no, a la policía no, por favor. Pero no me dejan opción estando encerrados así, están obstaculizando un procedimiento judicial. No, es que no, se va a resolver. Si no se resuelve, vamos a terminar encerrados en una comisaría declarando durante horas. No, 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 le pido por favor que no. Se va a resolver, él lo va a entender. Lo que pasa es que Junior es muy débil, muy sensible. ¿Sensible? Sí, y por eso se asusta. ¿Qué onda? Hay un quilombo, bárbaro. Ay, no sabe nada, no sabe nada. Nos están desalojando. Ah, y no le podés dar unos magos al señor. Por favor, por favor, esto es grave. No, no funciona así. No. Perdón, es que no tengo la menor idea. Bueno, ya va a aprender con el tiempo, pero no, 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 así no. No, 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 no. Por mí que se queden a vivir en el pasillo, loco, yo no, yo no les voy a dar la puerta en el cuarto. ¿Se van a publicar las cosas? No, pero no, no, se van a ir. ¿Qué se van a quedar ahí? ¿Cuánto tiempo? Se van a ir. No sé, nunca estuve en un desalojo, no sé cómo es este procedimiento. Yo tampoco estuve nunca en un desalojo, ¿qué querés que te diga? Estoy asustado, estoy nervioso. Tranquilo, tranquilo, va a estar todo bien. No sé cómo tengo que actuar. La verdad que no entiendo cómo el tío nos dijo que esto podía pasar. Seguramente tus tíos se están cargando de todo. Sí, ya veo. Un minuto. Escúchame, perdóname, perdóname, perdóname. Necesito pedirte perdón por lo que pasó, yo no quiero pelear con vos. No es momento hablar de eso ahora. Sí, es momento, es momento. La verdad que te quiero perdonar, yo me comporto como un pendejo, pero no sé por qué lo hago. Es porque estoy muy enamorado de vos y siento que te voy a perder todo el tiempo. No me vas a perder a mí. Bueno, sabés lo que yo me quiero casar con vos, es mi sueño ese. Pero tampoco te quiero apurar A veces pienso que quiero todo ya Es muy importante eso para vos ¿Qué cosa? Lo del casamiento Sí, pero no... Dale, decime la verdad Sí, pero no te quiero asustar No me vas a asustar ¿Y entonces? Nos casamos ¿Vos está? Sí, sí, pero bueno, a futuro tenemos que planificar Chicos, abran, por favor Che, dale, que si no, tiran la puerta abajo Va a ser lo mejor para todos, chicos Colaboremos con los señores Así se resuelve todo rápido, ¿sí? Atención, vamos a abrir la puerta Pero con una sola condición ¿Cuál? Mis remeras Y mi almohada no las toca a nadie, ¿ok? Sí, está bien, está bien Adelante, por favor Adelante Permiso, muchachos Vamos, adelante, pasen Llévense todo con cuidado Con cuidado, no rompan nada Con cuidado, por favor, chicos Sí Cállate, tranquilo, va a ser todo rápido, sencillo Ey, 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 pero pará Bueno, bueno, tranquilo No, no, por favor Ah, no, pero son... Tus hermanos ya se están comunicando con el tío Para ver si se resuelve esto Ay, Dios mío, esto es terrible Che, loco, ¿hace falta que lo juntes así? Pará Bueno, ey, ey, tranquilo Pero no estás en la propósito No, tranquilo Cuidado, con cuidado ¿Se llevaron todo? ¿Viste lo que es? Terrible ¿Digo sabe algo? No, eso es lo más raro ¿Tenés que avisarle? Sí, Johnny se está ocupando ¿Qué hacemos? No, perdón, ya saben que cuentan con mi casa, ¿eh? Sí, ya sí Gracias Lo real es que Diego siempre pagó todo, ¿no? Sí, pero no entiendo ¿Cómo quedó el playroom? No Ok, no quedó Se llevaron todos Gracias a la gente Sí, sí Ahora toda una vida, ¿no? Trabajando, juntando cosas ¿Para qué? Para perderlo todo No, bueno, no está todo perdido No, no, no No, no, es verdad Bueno, pero hay que organizarse ahora No sé dónde vamos a vivir Y bueno, supuestamente ¿Qué? ¿Nos vas a la casa? O sea, podemos ir a tu casa, ¿no? Sí Sí, sí, obvio ¿Te invitó? Ah, mirá A mí no me invitó Sí, podés venir a mi casa Lo que pasa es que no te voy a dejar elegir la cama Bueno, también podés venir a mi casa Me parece que es un poco más grande Ahí está Sí, yo me anoto Me anoto en esa Debe ser más linda No, que vaya Javiera A tu casa ya Qué raro No perdamos el humor, chico Estás perdiendo el humor Disculpen, no quisiera interrumpir Pero voy a necesitar que vayan desalojando Para poner las fajas Les doy cinco minutos No, paren todo, paren todo Parece que se pudo comunicar Sí, con mi celular Porque el de él se lo robaron El doctor Guerrico Hola No funciona en ese momento No, no anda bien Hola Hola El doctor Guerrico Dice el que esté Pará Vamos Hola ¿Qué pasa? Ahí está Sí Tío, tío Se llevaron todo, tío Se llevaron todas las cosas, tío Nada, nada Nada, Javier ¿Entendiste? Javier, hasta bien se la llevan ¿Me pueden decir qué pasa? Bueno, venite Yo me ocupo de todo Cuando llegues hablamos ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Chao ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Sabía algo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Sabía que tenía la deuda o no sabía? ¿Qué dijo? Bueno, chicos, lo vamos a dejar hablar Porque si no, no tiene gracia la cuestión, ¿eh? ¿Vamos de a uno? Sí No, no sabía nada No ¿Qué? ¿Qué iba a hacer? A lo mejor, no sé, si él no sabía, quizás Sí, ¿qué pasó? No, ¿qué? No, que quizás No sé, si nos robaron todo y no nos dimos cuenta No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, pero es que nos sacaron todo Bueno, sí Yo me iba a la batería, se llegan a haber afanado mi batería y lo vamos a buscar No, yo me lo mal que no tenía mis cosas acá porque tengo tres cosas y encima me las roban Me quedo sin nada Bueno, no robaron No, la orden es legal, la acabo de leer No No, no sé La deuda existe ¿Y qué hacemos? Hay que pagar Hay que pagar la deuda Solo debe salir una fortuna la deuda esa Ni una cuota, es raro Bueno, quizás el de tu papeló o no No, pero y Lucre dijo que no, no sé No me cierra la situación A mí tampoco, no me cierra la situación Por lo pronto hay que acatar la orden No hay otra opción Arpar Hay que pagar y si no, se pierde la casa Te tapiste de baile esto, mirá lo que es No sabía que era tan lindo el de la casa Mi papel higiénico dejaron No aparece nuestra casa esta Sí, mirá lo que es el libro, es gigante Igual yo llegué a rescatar algo ¿Qué? No No, mirá esa foto ¿Cuándo fue eso? Fue hace mucho No, no fue hace tanto Sí Yo estoy igual, mirá Ah, es verdad Pero ahí te gustaban las chicas Bueno Sí, es verdad Nos decía que te gustaban las chicas Bueno, no lo mismo Quiero decir que estoy igual de fachero Como que la esencia Ahí va, le hizo cortada siempre Se pone como medio melosa Vení Cállate, vos No, no, no ¿Sabés por qué no? Porque se va a poner a llorar ahora Yo te voy a poner a llorar Yo no puedo Se quiebra una planta y llora Uh Mirá Ahora está descubierto Mirá Uh Yo no recuerdo que haya sido yo No, yo no Fue como que la rompiste Pero fue una pelota que justo Yo fui el del pelotante Pero lo que me llama la atención Es que nunca nadie más Lo pintó Bueno, pero el tío se recalentó ¿Te acordás? No, me dejó en el club por dos semanas ¿Y la voz? Los dibujitos Con los dibujitos Un mes sin ver dibujitos Soportable que era con los dibujitos Bueno, me gustaba Pero mirá todo el tiempo dibujitos Cada uno con sus cosas Recién me acordaba Que me dijo algo Simona Que tiene razón Hay como una sensación De que está Llegando al final de algo, ¿no? Como medio raro ¿Al final de algo? Sí Como una etapa Me parece Sí Puede ser, yo lo siento así Puede ser ¿Y qué sigue? No, no sabemos que sigue ¿Vamos? Vamos Sí Estamos despidiendo nuestra casa Bueno, no No nos despidamos Yo Yo le prometo que vamos a volver Ojalá Vamos Vamos Yo no hipotequé la casa Lo aseguro Dale, somos amigos ¿Nos podés contar? Confianza sobra, Diego Acá te joder Contá lo que pasó Y listo, dale ¿Me estás jodiendo? No Cuando yo tuve problemas ¿Lo pudimos hablar? ¿Sí o no? Me parece que no me conocieran Yo jamás Vendría la casa de mis sobrinos Jamás Dale, ok Te creemos O sea, te creemos No sé Por él que te creemos Entonces, ¿qué pasó? Johnny se va a encargar de esto ¿Pero de qué se va a encargar? Eso es una confusión No hay ninguna confusión La deuda está Y para levantar la hipoteca Hay que poner el dinero Bueno, listo ¿Cuánta plata es? ¿Cuánta plata es? ¿Cuánto? Decirnos cuánto Ni vendiendo a mi parte De la clínica alcanza ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué cosita rica! ¿Qué se te ocurra? ¿Por qué no se te ocurra? Te pedí las tuyas Dame mi me... Estoy haciendo un favor Trae el mío, por favor, ¿eh? Muchísimas gracias No se llamaron Nada, dicen que la casa Está hecha un quilombo Pero dentro de todos también ¿Vos? Y acá andamos Ah, no, pero estamos hablando De muchísima plata Bueno, ¿te podemos ceder La recaudación de un mes? Sí, obvio No, no, no Algo se me va a ocurrir Pero gracias por hacerme la guante De verdad Bueno, bicho Siempre está Dale Está muy bien de pilo Dale, dale Dale Bueno Bien quemadas Ahora sí los escucho Tío Bueno, básicamente Queremos meterle a full Con nuestra relación Estamos muy contentos Y queremos irnos a vivir juntos Ah, bueno Pensé que esta vez Sí van a ser un poquito más despacio La cosa En realidad nosotros también Pensamos que iba a ser así Pero con todo lo que pasó En la casa Decidimos hacerlo ahora Además, ¿sabés que podríamos Volver a pensar Lo del tema de la adopción? Sí, más adelante Más adelante Bueno, tampoco tan más adelante Porque yo quiero ser padre joven Siempre lo digo Siempre lo digo 20 años ¿Y qué tiene? Me parece que están apurando un poco A mí me parece que no Para nada Bueno El hogar Hola Hola Si es que no tengo señal Ahí vengo ¿Vos qué pensás? No, lo que dijo Junior ¿Vos qué pensás? Viste cómo es él Que le gustan todas estas cosas No me estás respondiendo ¿Qué te pasa a vos con todo esto? ¿Qué pensás vos? Bueno, Diego Yo lo que pienso Junior me abrumó Un poco Demasiado No sé No puede disfrutar del presente Y de todo Todo ahora Imagínate Ya está pensando Qué ropa vamos a ponernos En el civil Qué nombre le vamos a poner A los chicos que vamos a adoptar ¿Viste cómo es él? Está bien, bien ¿Por qué no se lo decís? Porque quiero evitar Todo tipo de problemas Yo le digo que no Y él piensa que no lo quiero Que no lo amo Entonces prefiero Dejar como está Y bueno, ya está Bancármelo Yo creo que era un quité Buenas 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 Qué calladitos que están Estaba hablando mal de mí No No, no sé Es paranoico No, es un chiste Bueno, yo me voy a tener que ir al bar Porque antes me van a matar ¿Sí? Ok ¿Vos qué haces? ¿Te quedás acá? ¿Venís conmigo? Yo me quiero quedar comiendo Porque me estoy muriendo de hambre Qué raro Ok ¿Me podés decir de qué estaban hablando?